¡Suscríbete al canal! El diagnóstico es bastante claro. Usted no puede volver a boxear nunca más. ¿Tenís toda una vida por delante? ¿Voy a hacer otras cosas también? ¿Qué otra voy a hacer si lo único que hace hacer es boxear? Ah, sí. ¿Podemos empezar de nuevo? Págalas cuentas con el resto de ir para la casa. ¿Muerís de acá? De Solno. ¿Qué pasa? No conozco Solno. Pero dicen que es más feo. Es distinto, ¿no? ¿Y cómo se llama? Ah, no sé. Una persona. Bueno, estaba pensando que fuera usted. No, don Carlos. Yo hace rato estoy fuera de las pistas. Yo sé que está retirado, pero... ¡Eso! 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 Y vos no tenís cabeza para pensar. Diablo. Oiga, don Carlos, dije a mí que yo vea lo... Vaya a ver a los niños. Está bien. Hágame caso, hombre. Vaya a ver a los niños. ¿Qué soy vos? Soy boxeador, weón. ¿Verdad que soy boxeador? ¡Aléjese, hijo! ¡Aléjese! Si las cosas pasan, pasan por algo. Así es la vida.